¿Te importan una mierda los seres humanos? Estás fuera de la realidad, tonta. Y Dios nos amare. Esta ciudad me teme, he visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas alargadas, y esas alcantarillas están llenas de sangre. Y cuando se forme una costa en los desagües, todas las albañas se ahogarán. La pobre acumulada de tanto sexo y tantos asesinatos, les cubrirán con su espuma hasta la cintura. Y todas las putas en los políticos alzarán la pista y gritarán, ¡Sálvanos! Yo susurraré, ¡No! El mundo entero está al borde de presenciar una auténtica sanidad, con tantos liberales, intelectuales y charlatales, y de repente a nadie se le ocurre nada que decir. La muda vida y sin potencia, los que quieren todo arreglado, tienen la vida sin problemas, y nunca se ha planteado que... A mis pies está horrible sudar. Soy ya como un matadero lleno de niños retrasados. Y la noche apestado a ornicación y conciencia sustra. La fiel, un barrio, pobre y pa' girar, y pude que sacrificar. Calma al diablo, hice maldades, no lia el corrupto, me ha sobrevivido a aceptar al morado. Hace tiempo y ya es la vida atrás, la justicia me busca, ya tengo un precio, yo no quería ser uno más, superando la línea de separar y llevar, solo problemas, familia, nota y deshecha. Y una madre depresiva, costaba llegar a final de mes, muchas cosas no me permitía, adinerados, hablando de padre, recorrer la calidad de vida, más perjudicos, sin placerarse, como pasan para mí los días. ¡Suscríbete! 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 Se va dejando el pellejo, nunca se plantea como viven los más desfavorecidos. No hables tanto y vente conmigo, que yo te enseñaré el camino. Mira la droga, mira las prostitutas, que las hogueras calientan el día. Antiguos en cajeros, mucha delincuencia, esa es toda su forma de vida. Niños de papa juegan a hacer política, y otros quieren aparentar delincuentes. Pero te paga el caje, papá, y luego te importa una mierda la gente. Y te aceptas tu pelo resuelto, y a veces montar una broca. Me vienes hablando de la igualdad, pero el dinero te sobra. Me atracaron mil veces, siempre he expuesto al peligro. No hables tanto y vente conmigo, que yo te enseñaré el camino. No hables tanto y vente conmigo, que yo te enseñaré el camino. El apocalipsis soy yo. El apocalipsis soy yo. El apocalipsis soy yo. El apocalipsis soy yo. Y ahora que con tus propios ojos lo has visto, Juzgaré y dime qué. Me gusta de cosas sin teleconciencia, de donde yo me pide. Otros que nunca han sufrido problemas, Mois de duros y no prendidos, De somatopiles, Explicaciones, Yo en tu cara he ido. El apocalipsis soy yo. Yo te he mostrado el camino. De la miseria, del sufrimiento, del haberlo perdido. Yo te abierto los ojos, Y te he sentido mi malo. Ahora debes decidir si quieres cogerla, Y seguir mis pasos.